¡Canta, canta, canta! ¿Lloras por mí? ¿Será porque me quieres? Si sufres así, ¿será porque me extrañas? ¿Recuerdas tal vez las cosas que han pasado? ¿Qué lejos estás? ¿Qué lejos han quedado? ¿Lloras por mí? ¿Por qué has quedado solo? ¿La vida está así? ¿Te has quedado solo? ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? ¿Y el amor de las manos? ¿Dejamos esta paz? ¿No lloras por mí? ¿Por qué has quedado solo? ¿La vida está así? ¿Te has quedado solo? ¿Por qué? ¡Everá! ¿Por qué? ¡Everá! ¿Por qué? ¡Everá! ¿Por qué? ¡Everá! ¿Por qué has quedado solo? Y no te olvides nunca, recuerdas quizás aquel beso apurado Que te dejé al partir y en ti quedó guardado No lloras por mí, porque has quedado solo La vida es así y te has quedado solo Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar No lloras por mí, porque has quedado solo La vida es así y te has quedado solo, muy solo No lloras por mí, porque has quedado solo La vida es así y te has quedado solo Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar No lloras por mí, porque has quedado solo La vida es así y te has quedado solo, muy solo Chicha morada, ponle tu firma Muy solo Solo